Es verdad que yo te quise Que yo te quise, eso fueron otros tiempos Ahora tengo un nuevo amor Tú me perdonas, decírtelo, lo lamento Ojalá que esto te llegue Pero de punta como un puñal a tu pecho Para que sepas que es malo Oye mujer, hacer sufrir un despecho Una vez lloré por ti me pese el haberlo hecho Cuando te vea frente a mi si es posible te desecho Porque con mi nuevo amor estoy más que satisfecho Una vez lloré por ti me pese el haberlo hecho Cuando te vea frente a mi si es posible te desecho Porque con mi nuevo amor estoy más que satisfecho Oh, oh, oh Tú pensaste hacerme daño Hacerme daño y me hiciste buen provecho Ya tendrás tu desengaño Tu desengaño en mí no tienes derecho No cumpliste aprovechar Óyelo bien un hombre de fundamento Con buenos tiempos contigo Mujer ingrata tu suerte se fue en el viento Dios quiera tengas la dicha de cien años de tormento Y que halles en tu camino a cada paso un desprecio Negro será tu destino Tu traición no tiene precio Dios quiera tengas la dicha de cien años de tormento Y que halles en tu camino a cada paso un desprecio Negro será tu destino Tu traición no tiene precio Tu traición no tiene precio Tu traición no tiene precio Gracias.